El Deportivo Cali dio a conocer hoy que el cuerpo técnico comandado por el entrenador Héctor Cárdenas dejará las toldas verdiblancas después de siete meses en el cargo, luego del empate frente a la equidad y los malos resultados que dejaron al equipo fuera del grupo de los ocho. De acuerdo que fue consultado indudablemente con el resto del comité ejecutivo y aceptado por todos y pensamos que tanto para él como para la institución y para todo el mundo fue lo mejor que se ha podido hacer. Con la salida del técnico canterano a cargo quedan otros conocidos por la casa azucarera como lo es Sergio Checho Angulo junto al asistente César Hernández y el preparador físico Gerardo Vallejos que esperan en estas cinco finales del Cali afrontarlas con muchas responsabilidades para conseguir la clasificación a los play-offs. Recibo un Deportivo Cali en una posición incómoda, el Cali por historia no debe estar de once pero la realidad es que está de once y con la intención firme de trabajar para llevar al Cali al lugar que se merece. Desde hoy el nuevo entrenador acompañado de su cuerpo técnico inició los trabajos de preparación con el equipo para pensar en su primer reto del próximo domingo 22 de octubre ante Jaguares en condición de visitante.